Nuestra historia empieza con un hombre que siempre regresaba en su carro, a su casa y siempre saludaba a todos. Pero cuando llegaba a su casa, los pegaba a su hija y a su esposa. Ya llegué, ¿en dónde está? Venga rápido. Hola, ¿cómo te fue? ¿Qué te importa? ¿Y la comida? ¿Qué me dices de aquí? ¿Qué es? Vengo de trabajar. Yo quiero tener un hombre de comida. Este es un apunto de vida, apunto de su hijo. ¿Estás en su cuarto? ¿Venga, ve? ¿Va a ganar tu vida? Bien, pero ya llegó. ¿Ve a sacarlo? ¿Venga, la campanita? ¿De acá? ¿Ya que sí? ¿Tienes? Ven, ya están las comidas, ya no regañes a la niña. Ya no tengo hambre, pasó por decir que me gustó. Días después, mi papá llegó de trabajar, ¿lo dijo? Lo dijo. Ya llegué, ¿dónde? ¿dónde están? Vengan, vengan a casa. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo quieres que esté? ¿Cómo quieres que esté? ¿Cansado? Está cansado y con mucha hambre y comida. Perdón, es que la comida todavía no está. Eres una tonta. Ok. Ya no sabes que mi comida debe estar, se cuida mi comida cuando llevo de trabajar. Perdón, es que no tuve tiempo, tú debes seguir en el suelo de mí. No te preocupes, por eso, niña, yo creo que no te preocupes. No te preocupes, por eso, niña, yo creo que no te preocupes. No te preocupes, por eso, niña, yo creo que no te preocupes. Mamá, no te preocupes, por eso, niña, yo creo que no te preocupes. No te preocupes, por eso, niña, yo creo que no te preocupes. Solo, sino, sin Mason, tú tengas que esperar. Y tenemos que esperar. ¡Ya no quiero esperar! Mami Tría, ¿vanos que el niño? Señé, hallame. Ya llegué, ¿dónde estás? A la comida. En la cocina. ¡No! Están abusados por la realidad. No les puse nada. Yo no les hice nada, ¡sústeme! ¡Me los van a poder cuando salgan, los voy a matar! ¿Por fin estaremos en paz? ¡Sí quiero!